A los dos años, cuando estaba con mi profe en la guardería, pues también iba en bici y a mí, a ver, no hay más contento que imaginaba que fuera muy divertido, así que empecé interesando por el mundo de las bicicletas. En medio conseguí andar sobre dos ruedas, sin el apoyo de las ruedas pequeñas. A los seis años me regalaron por mi cumpleaños una bicicleta espectacular, con suspensión latera y trasera, pero no te disco, pero era muy grande para mi estatura, de tal manera que apoyarme en las paredes para subirme a la luna. Sí, me interesaba porque además de ser divertida puedes hacer bastante ejercicio con ellas. Antes de hacer este artículo me interesaba hacer bicicletas, pero porque iba con mi padre en bicicleta y a él le gustaba mucho. Y, pero ahora conozco mucho más, gracias a la de esto. Sí, porque yo desde pequeño ya tuve bicicletas y andaba mucho en ellas. Me interesaba porque a mí las bicicletas me parecen un medio de transporte muy ecológico y me gustan. Además puedes hacer la medida en la que puedes desplazarte y además puedes hacer ejercicio. No creo que sea un problema ya que las bicicletas lo contaminan. Además no tienes problemas de aparcamiento ya que ocupa pocos parios. No obstante, cuando vas al supermercado no te dejan meterla dentro. Así que sería necesario que habitaría un sitio para poder dejar así peligro de que la roda. No puede llegar a ser un problema ya que las bicicletas no causan contaminación. Y si construyéramos más carriles físicos ya podríamos ir a las aceras y con más cuidado de peatones. Y no causaría ningún problema. No creo que puede llegar a ser un problema porque así va a haber descontaminación y va a haber sitios más que sean más para bicicletas. Y la gente va a estar más segundaria a salir en bicicleta en vez de después. No, yo creo que no porque es bueno andar en bicicleta para hacer ejercicio y además se contamina. Solo que yo creo que habría que hacer más carriles bici para que no fuera tan peligroso como los peatones. Hombre, yo creo que si pusiéramos carriles bici en vez de más carreteras yo creo que no. Pero así como está igual podría llegar a ser un problema. Creo que no puede llegar a ser un problema porque las bicicletas no contaminan y además se podrían hacer más carriles bici para que no molesten los peatones. Me interesan más las bicicletas de montaña porque aparte de ser cómodas tienen buena motivación y buenas ruedas. Sin duda las de montaña porque te permite desplazarte por todo tipo de terreno y si se moja cuando llueve no se estima. Además tiene la ventaja de que si se pincha puedes seguir funcionando sin problemas porque tiene un líquido que impide que salga el aire. Según mis gustos preferiría las bicis eléctricas porque me gustaría vivir porque así aprendería a andar en bici y también sería, aprendería a ver cómo serían las motos porque son parecidas. Bueno, en realidad yo no tengo muchas bicicletas pero pues no sé qué bicicleta es mejor. Me gustan mucho las bicicletas de montaña de frenos de disco y también me gustan las BMX para hacer saltos. Para hacer un recorrido corto por la ciudad me gustan las bicicletas de saltos y me gustan mucho pero si tuvieran que hacer un recorrido largo y por el monte o por la ciudad un recorrido muy largo me gustan más las de montaña porque tienen buena motivación y cansan menos. Yo creo que hay una vuelta por España porque hay muchos sitios que todavía no conozco. Yo creo que hay muchos sitios que hay mucho más que hacer en tu casa. Eligiría un viaje por Asturias porque creo que para mi edad es un deporte muy cansado. Eligiría una vuelta por Asturias, ya que una vuelta por España o por el mundo sería demasiado para mí. Yo escogería una vuelta por Asturias porque una vuelta por España me parece demasiado y una vuelta mejor ya es que me parece muchísimo, muchísimo. A mí me gusta andar en bicicleta pero tampoco me gusta andar demasiado, me cansa mucho. Un momento de dificultades porque ya se sabía más o menos en las páginas que había que entrar y tuve que buscar poco pero algo me costó y yo creo que me merece la pena porque así yo podré ver lo que todo el mundo que lo quiera ver, podrá ver lo que dice sobre el artículo. No tuve demasiadas dificultades porque además de que me gustan las bicicletas, puedo dar más información a los que no estaban bien enterados. Bueno, tuve alguna pero yo creo que merecía la pena porque ahora lo puedo ver todo el mundo en la revista digital. Tuve algunas dificultades pero tengo que buscar información de los españoles que viajan por el mundo en bicicleta y creo que mereció la pena porque ahora puedo ver mi trabajo en revista digital. No tuve muchas dificultades pero mereció mucho la pena porque ya estoy casi muy contenta con los resultados y me emocioné mucho al ver que podría entrar en la revista digital.